Buen día, efectivamente para nosotros es el nuevo diseño, una reingeniería tratando de desvincular, como le gusta decir a algunos funcionarios, para nosotros son despidos con causa y sin causa, tratando de achicar el Estado fundamentalmente en todo el sector público nacional. La verdad que ya transitamos un proceso en el primer trimestre del año de 11.000 despidos de trabajadores y trabajadoras del sector público y ahora nuevamente vienen a hacer un proceso de revisión a través de consultoras que se están instalando en las distintas jurisdicciones, en los distintos organismos, relevando la información que obra en las áreas de recursos humanos del personal. Por supuesto que estamos en alerta, están todos nuestros cuerpos delegados evaluando, movilizados, hablando con los compañeros y compañeras, porque la verdad que no estamos en condiciones de volver a soportar un nuevo achique del Estado, el momento donde claramente queda demostrado que no se reduce el déficit fiscal despidiendo trabajadores del sector público. Se reduce el déficit fiscal aumentando la recaudación y no transfiriendo ingresos de manera descomunales como ocurrieron con la renta de las exportaciones agropecuarias o con la renta de la actividad minera. Lo que habría que poner en discusión y en el tapete, qué significa sobrar, qué significa sobredimensionado. Se supone que hicieron un relevamiento en el marco del decreto 254 que establecía ese proceso. Entonces, nuevamente volver con el mismo esquema, yo la verdad que son conceptos que ya se los escuché en el pasado a Gustavo Vélez, a Claudia Bello, a distintos funcionarios que transitaron por esta área, por el área del Ministerio de Modernización, que antes era la Secretaría de Gestión Pública, planteando lo mismo, jerarquizar la actividad del sector público achicando trabajadores. Y la verdad que nosotros necesitamos más trabajadores. Yo pertenezco a un sector científico-tecnológico donde justamente lo que está en discusión es cómo se materializa desde el Ministerio de Modernización la incorporación de 800 científicos que fueron concursados, que soportaron evaluaciones académicas, que cumplieron una serie de requisitos, que es un concurso que viene de finales del año 2015, que llevó todo el proceso del 2015 y que hoy están esperando integrarse al grupo de investigación. Entonces, en definitiva, lo que se está desarticulando son sectores de trabajo, políticas públicas, porque la verdad, ¿de qué nos quieren convencer? ¿Que una enfermera especializada en neonatología infantil es sobrante en la Administración Pública Nacional? La verdad que no, faltan trabajadores, faltan recursos, faltan insumos y no se achica, porque por otro lado, mientras se despiden trabajadores, se incrementa la dotación de funcionarios. Entonces, habría que poner en discusión qué significa optimizar, qué significa jerarquizar y fundamentalmente poner en discusión el presupuesto nacional para el ejercicio 2017, que todavía está en penumbras y que en definitiva va a dar la pauta de la totalidad de la dotación que va a tener el Estado Nacional en las distintas jurisdicciones. Claudio Agostina, Soiro, los está escuchando. Soiro, buen día. Claudio Rigoli. ¿Cuántos despedidos han tenido ustedes durante la gestión de este gobierno? Bueno, arrancamos de los primeros días de diciembre hasta el 31 de marzo con 11.000 trabajadores despedidos de distintos sectores, que van, por ejemplo, del Ministerio de Energía, donde en teoría funcionaba el concerto de atención a usuarios en reclamo de falta de energía eléctrica y lugares donde tienen que tramitarse la tarifa social. Ahí intentaron despedir 300 trabajadores. La verdad que lo mismo ocurrió en distintas áreas. Tenemos la situación de Renatea, que ya es público, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, distintas áreas, en el ARSAT, en fabricaciones militares. Estamos hablando de profesionales, de técnicos, gente especializada en sus tareas que vino a fortalecer políticas públicas. Lo que nosotros percibimos es que acá se trata de nuevamente un nuevo achique, un nuevo intento de rediseñar el Estado, pero no en función de los intereses de la sociedad, sino de reducir costos. Por último, para ir cerrando, en su momento, cuando comenzábamos a hablar de estos 11.000 despidos, en realidad se decía que la gente era después reemplazada por trabajadores cercanos al gobierno. Efectivamente, ¿esto pasó y está pasando? No solamente que pasó, sino que se crearon nuevas subsecretarías, se crearon secretarías, se incorporaron personal que fue transferido al gobierno de la ciudad e incorporado a la Administración Pública Nacional. Entonces, la verdad, hay que hacer una profunda auditoría de cara a la sociedad y que la sociedad interpele. Y reitero, porque en nombre de conceptos como achicamiento, optimización, lo que se produce es una sangría, un drenaje de trabajadores que vienen con varios años de antigüedad y reemplazados por funcionarios que claramente tienen una definición político-partidaria. Muy bien, Sueiro, ¿tienen previsto reunirse con el Ministro de Modernización? ¿Hay algunas reuniones previstas? ¿Negociaciones? Nosotros estamos solicitando audiencias, estamos solicitando mesa de trabajo, somos interlocutores válidos. Nuestra organización está homologada a través del Convenio Cognitivo de Trabajo y es algo que el Gobierno Nacional tiene que comprender, que así como hay derechos, hay obligaciones, y nosotros vamos a ejercer de manera contundente todos los derechos que tenemos los trabajadores del Estado.